Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo mis lecturas del mes de marzo. En total he leído seis novelas y estoy muy contenta porque de esas seis, cuatro pertenecen al marzo asiático. Así que nada, empezamos. En primer lugar leí Noches en el circo de Angela Carter, la segunda lectura conjunta del club de lectura de Bowie. El anterior vídeo a este es una reseña de esta novela, así que no me voy a explayar mucho. Simplemente deciros que me ha gustado mucho. Es una novela muy compleja. De lo que he leído de la autora hasta ahora creo que es la novela más compleja que tiene. Tiene muchas lecturas, tiene muchos personajes, tiene una historia muy genial. Y que bueno, entiendo que sea la novela más complicada a la hora de valorar, que entiendo que haya gente que no acabe de entrar en ella y que tenga pues opiniones diversas. Pero a mí en lo personal me ha gustado mucho. La primera lectura que hice para el marzo asiático fue Si no podemos viajar a la velocidad de la luz de Kim Cho-jop. Es una escritora surcoreana y esta lectura la hice a través de la eBiblio. Fue mi lectura elegida por mis mecenas de Patreon para este mes, por lo que en el Patreon hay una reseña específica de esta antología de relatos de ciencia ficción. En general es una antología que me ha gustado mucho, me ha gustado como escribe la autora, sobre todo como que ha ido de menos a más los relatos. Tengo ganas de leer más de la autora, pero bueno, quiero dejar una cosa clara, ya lo digo en la reseña. Las personas que habitualmente leemos ciencia ficción creo que estamos de acuerdo en general en esto. Y es que esta antología se ha vendido un poco como algo más que ciencia ficción, como que tiene conceptos que se alejan del género. Y bueno, pues eso, se ha vendido como ficción especulativa en una editorial que no es especializada en ciencia ficción. Y bueno, creo que venderla de esta manera hace un flaco favor al género, porque en esta antología lo que encontramos es historias muy de ciencia ficción, historias que se han contado muchas otras veces, que bueno, sí que tienen la peculiaridad de que la forma de escribir de la autora es muy propia, ¿no? Pero más allá de eso, los conceptos, las ideas no son originales, no es algo novedoso. Ya se ha visto en muchas otras ocasiones en novelas del género. Así que bueno, que si sois lectores habituales de la ciencia ficción, no vayáis pensando que vais a encontrar algo súper novedoso, porque no es así. Seguramente a las personas que no soléis leer ciencia ficción o no habéis leído tanto, pues puede que os guste mucho más, porque ya os digo que tiene conceptos muy chulos, pero que eso, que no son novedosos, ¿vale? Después seguí leyendo en la eBiblio, este mes he leído tres novelas en la eBiblio y la verdad es que ha sido genial, cada vez me gusta más leer en digital y sobre todo dentro de la plataforma eBiblio me parece súper sencillo todo. Tengo suerte de pertenecer a la eBiblio de Cataluña porque tiene un catálogo amplísimo, de verdad, alucino. Puedes encontrar muchas novedades dentro del catálogo y me parece una maravilla que podamos acceder a este catálogo. Así que si sois de esta zona, el resto de bibliotecas digitales no sé qué tal estarán de otras comunidades, pero lo que es en Cataluña, vamos, no me puedo quejar absolutamente en nada. Y bueno, tenía dos novelas pendientes de Duermevela que no las tengo en físico, no sé por qué no las compré en su momento, me voy a hacer con ellas porque me han gustado muchísimo y las dos novelas son de la misma autora. Empecé leyendo La mujer de terracota de Zen Cho. El relato en realidad es un relato corto, una novelette, más bien un relato corto. Es un relato con ilustraciones súper chulas que puede ser que mezcle un poco el steampunk con la fantasía, con leyendas sobre la mujer de terracota. Es una leyenda china. Y bueno, el relato en sí me gustó muchísimo, me atrapó enseguida y creo que fue una buena forma de empezar a leer a la autora porque ya os digo que me gustó tanto que dije, mi siguiente lectura va a ser la siguiente novela que tiene la autora en la editorial Duermevela que es El hechicero de la corona. Bueno, he disfrutado de esta novela como una nana, o sea, me lo he pasado genial. O sea, ha sido exactamente lo que necesitaba en ese momento. No estaba yo en mi mejor momento, estaba un poco de bajón. Tenía como otras lecturas pendientes por leer que sabía que no iba a ser el momento que me iban a deprimir más de lo que estaba. Así que, pues, sopesando tenía unas cuantas elegidas para leer que sabía que me iban a animar y elegí El hechicero de la corona y me ha encantado. Es una biología. La segunda parte la van a sacar este año, la editorial. Así que tengo el hype a tope. He terminado la novela diciendo, o sea, si tuviese la segunda disponible, la hubiese leído inmediatamente porque me ha gustado mucho. Pues es una historia ambientada en la época de la regencia. Es una ucronía en la que, pues, se ve que hubiese pasado si en la regencia hubiese sido, hubiese habido un mundo de magia, ¿no?, enmarcado en un escenario de fantasía y en el que, pues, en esta sociedad solo pueden utilizar la magia los hombres. A las mujeres se las deja en contadas ocasiones, sobre todo a las sirvientas, para hacer magia doméstica, pero, pues, no está bien visto que las mujeres hagan magia. De hecho, hay una escuela para las mujeres que tienen magia para evitar que la hagan. O sea, muy de regencia todo. O sea, la verdad es que pega muchísimo. Y me ha gustado un montón. Me han encantado los protagonistas. Y, de verdad, estoy on fire con esta historia. Quiero ya la segunda parte. Después llegó a mis manos la última novela de Manu Carvajo, que resulta que también es una biología. Equilibrio, ¿vale? La he disfrutado muchísimo. Me ha encantado en lo malo, que es parte de una biología. Y ha acabado así con el hype un poco, con un clickhanger, como se diga, un... ¿Hay otra palabra? Un plot twist, un plot twist. Es que estas palabras modernas, dijo, se me va. Ha quedado ahí con un final abierto, como digo yo. Con un plot twist en la historia. Y, bueno, pues, deseando que llegue la segunda parte. Seguramente haga reseña en Instagram sobre esta novela y hable más en profundidad. Esta historia está marcada dentro del género de la... de la fantisiencia. Fantaciencia. Fantaciencia, se dice. Que es una mezcla de eso, de fantasía y ciencia ficción. Trata sobre tres mundos, que son tres mundos paralelos. Está la Tierra y después hay un mundo paralelo a la Tierra que forma parte como del pasado de la Tierra en el que rige la magia. Y luego otro mundo, que es el futuro de la Tierra, que rige la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar muchos personajes que están relacionados entre sí, que tienen que llevar a cabo una misión. Y, pues, básicamente vamos a encontrar mucho en esta historia, pues, presentación de personajes, presentación de mundos, de cómo funcionan estos mundos, pero todo con la narración de Manu Carvajo, que es siempre muy visual. Es como estar viviendo una película. De verdad, me encanta cómo escribe porque, pues, es una narración muy ágil en el que lo muestra todo visualmente magnífico. O sea, no tienes que imaginarte nada. Según cómo te lo está narrando, tú lo estás viendo. Y, además, crea unos personajes muy guay, con sus claros, con sus oscuros. Aunque es verdad que aquí hay un personaje como muy blanco y negro, ¿vale? Ahí el maligno, no, es muy maligno, es muy Voldemort. Es una cosa que me ha gustado mucho, la verdad. Y, nada, pues, eso. Ya os contaré. Seguramente, cuando lea la segunda parte, pues, os traiga una reseña específica al canal de las dos partes, pero igualmente subiré reseña a Instagram hablando un poco más de la novela. Y para terminar con el mes, terminé con otra lectura del marzo asiático. Esta vez, Kim Ki-joon, nacida en 1982, de Cho Nam-jo, que también es otra autora coreana. Este mes ha sido de coreanas. La verdad es que me viene genial porque no había leído prácticamente autores coreanos. Y me encanta Corea, me encanta la cultura de Corea. Así que, pues, necesitaba leer más autores. Y, bueno, esta novela ha sido una patada en el estómago, ¿vale? O sea, ha sido brutal. He subrayado muchas cosas, muchas cosas. He terminado también la novela muy enfadada, muy indignada. Pero es que realmente, o sea, creo que esta novela es necesaria de leer. Esta novela recopila, en resumen, es como un... recopila las vivencias que las mujeres tenemos que vivir en la mayoría de partes del mundo. ¿Cómo te puedes sentir tan identificada con una persona que está narrando su historia? Una persona que vive a la otra punta del mundo. Y como todo lo que cuenta es que es... O sea, podría estar contándolo una persona que vive aquí perfectamente, ¿vale? Es todo un manifiesto feminista. Creo que es muy necesario. Me ha gustado muchísimo. Quiero seguir leyendo a la autora. Y nada, pues que lo recomiendo muchísimo. O sea, de verdad, un 10 de novela. Además que es que esto, o sea, te lo lees en un día. O sea, empiezas y lo lees. Acabas indignada. La verdad es que no es una lectura fácil, ¿no? Por todo lo que cuenta. Pero... Aún así... O sea, la forma de contarlo, aunque esté contando cosas muy chungas y aunque esté contando cosas que para nada son justas, pero lo hace de una manera como muy amable. No sé cómo decirlo. Creo que por eso... Creo que es una lectura que puede entrar muy fácil a todo tipo de público. como que puede conseguir que muchas personas se pongan en la piel de la protagonista y pues tengan un poco de empatía con todo lo que vive. Así que nada, hasta aquí mis lecturas de marzo. Espero que hayáis pasado un buen mes, que hayáis tenido lecturas bonitas. Contadme en los comentarios si habéis participado en el marzo asiático, si habéis tenido lecturas guays, menos guays, demás. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.